Llama Llama no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decidirte Que esto de tu sed se duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí, todo es mí Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y te le digo yo este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de ver Esta locura de ver